porque 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 ella aprende a juntar el juego y le enseña y le dan una insignia miren los campamentos es que mire allí yo he estado allí fíjese que bonito ese bombero mire tenemos un carro bonito de bomberos ah no de cruz verde en ese buen mercado cada vez que hace una cosita le dan una insignia si ustedes sienten el juego le dan una insignia de un jueguecito es cierto y así como van llenando todo la cosa la camisa no será será el futuro disculpe sapo pero ese futuro es la mona porque le gustan los tíos pero están así como ese no no pasable tan pasable pero porque va a salvar vidas hermano pero que van por hacer a ustedes sinceramente ¿cómo se llama esa cosa? ¿edificio? no, no abajo va y arriba son 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 oficinas se llama mire torre milenio mire y tiene comunicación allá con galería porque allá si usted quiere comer allá va a comer pero si se aburre se va para aquel lado eso también hace comienzo lo hicieron es nuevo todo un puente así tenemos que hacer nosotros una pregunta mía mire ¿cuál? 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 ¿cómo han de haber hecho para no tapar el obstáculo aquí de carro? ¿para hacer eso? ¿cómo? ¿cómo? ¿ya construyéndolo? ¿cómo hicieron para? ah para armarlo para no con pura me siento importante con pura con pura ellos de mod ahí tenemos buenas tanquetas de guerra mire qué bonitas tanquetas ya esto te gusta son los hammers son los hammers es un labrador mire mire don yuni don yuni ¿y eso cree que usted se quede en el río? no sí porque está bajita depende de las piedras que estén abajo ¿cuánto será el motor de esa? poderosa porque imagínense que agárrenme me mareé mire me volteé para allá agárrenme agárrenme es tan débil agárrenme diablo cuéntale cuántos pisos tiene ¿no van a salir los estudiantiles don yuni? no no sé no sabemos detrás de eso vamos nosotros también buscando andamos a ver de arriba hay un poco diablo diablo mire de Toyota de los antiguos de Land Cruiser me va a hacer una pregunta le voy a preguntar a la policía me va a contar los pisos cuántos pisos tiene ella está mira hasta el gimnasio tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 no está tan como 25 23, 23 ajá hasta ahí van a perder ¿qué pasó metida? ah perdido ay Dios no, si vamos a llegar ahí y ahí está la mera mera como que no saben que el salvador del mundo es no recordar no hay una canción en el tiktok pero supuestamente estas de rata dijeron que aquí se van a formar ni nada ah eso sí que fíjense que lo lógico es que se formen de aquí para allá para que empiecen la marcha para allá mire ve camarada ese se perdió mire ve el pasado en el pasado entrevistamos tal vez ha venido del pasado es que se ha perdido aquí está cerrado hasta para la gente mire es que mire ve es que yo creo que le he de haber dicho no dejaron no que esperaron que le haces que quería que estuviéramos esperando yo ya dije el primero que esté llorando porque no le apliquemos a estas dos bichas a la vez y a la alejandra que empiece a bailar en frente como cachiporra que empiece a tocar con las bandas y todo vaya gracias a Dios que corrió el primero el primero el primero que empieza a quejarse que por qué no le aplicaron estas bichas los quiero ver bailando con las bandas a ver si es cierto que cabal que hagan todo eso y que inviten también a Tasty estamos a dieta lástima yo me voy a quejar yo me voy a quejar de algo de que no hemos comido y siento que me desmayo al choco la reacción la da como los 30 minutos así que deja estar alimentando mira desayuno tiene que ser desayuno a la hora que todo miren ayer llegamos a la sede quien falta mucha falta todavía alguien allá viene un ah no de cuatro el gran bulla que lleva como que como que son nomás nos callamos nosotros silencio me imagino que sí porque este es el oficial y es donde donde él tiene que inaugurar porque mire otra cosa una bandera para ti todo el mundo va a servir ah es cierto hola hola son las señores le estaban tomando un voto ya que ya que desmetida ay normal mire aprovechemos de comprar banderas porque no tenemos allá en el 4K va a quedar en la grande la grande de palo de escoba cinco esa la queremos si la queremos pero con palo pero para que tan grande para una noche vamos a ocupar pues no se acuerda mire hay colas también pueden pónganse colitas y todo eso para más noche van a ocupar cinco y esta tres y esta dos esta chiva esta chiva esta más bonita esa pero apúrese que ya tenemos que ir nos van a comprar nos van a comprar si colita pincha de todo para más noche hola hola 10 si 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 esta señora porque pasa que no pedimos descuento cargamos la hola del maestro tres dólares un solo la primera claro son del desfile quebrado el tubo de cinco chita chiva el día de la independencia va a terminar y ahí termina esa la voy a comprar yo pero va a ser mía pero ajá pero va a ser mía porque esa la vamos a poner un aso la vamos a poner ahí en la sede en la entrada vamos a ver un dólar cada uno vaya 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 cuando vamos a otro 8 vaya gracias si necesitamos banderas si si yo puedo llevar esta cuando vayamos a chile ya le hice el pito el vuelto y estas no pues estas cinco vaya démosle yo estamos grande es que eso es la página vender a dos dólares a dos 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 no es a una estafa es una hora ya se van a formar esperante sabe que lo bueno de este día de este día cívico sabe que lo bueno que ahora no hay alergia porque ahora todo se trata de todo se trata de fiesta cívica que la única vez cuando cuando sacaron la banda de la escuelita loca yo ya no estaba yendo esos son como drones casi pero eso son personales yo nunca fui cachiporra porque cuando sacaron la banda de la escuelita loca por eso la primera vez que sacaron la escuelita loca por eso la primera vez que sacaron la escuelita loca se ve por aquel lado y yo pensé que para esto iba a ser mire todo aquello de amarillo mire aquello de amarillo las del moco todo aquello de amarillo obvial zomba obvial obvial llegamos llegamos justo a tiempo ya ves que funciona la pastillita va bicho aquí ya cuando lleguemos a lo bueno silencio por favor y respeto escucha en el sabor está de fiesta estoy viendo por allá nos vamos hacia allá es la cosa vamos buscando, vamos buscando vamos buscando, vamos buscando mirela estamos en guerra estamos en guerra si vienen allí busquenlo vamos a seguir si claro en instagram, en facebook, en twitter en todas las redes sociales lo vamos a seguir allá está cerrado tenemos que dar la vuelta por allá hola tenemos que apurarnos en otras palabras la única vez que yo participé en algo de cosas de la independencia fue cuando pasé de decir la oración a la bandera pero ya no recuerdo fue la única firma y no te la aprendiste bien pero jamás la la vida pero TNT ah ahí está la firma de él de veras y Julio volando el dron anda Julio y Henry no hay tiempo para estar volando el dron ahorita venimos yo en el monitorero ahí andaba Julio mireme cuando vi a ese teléjercito me cortéle a un amigo mío de que si trabajaba en el ejército que trabajó, trabajaba o trabajaba trabaja pero ya no está aquí y no me diga que iba a estar Nayib Bukele cree que vengan Nayib Bukele